Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Ibarra Canul y este es el informativo de Opinión de Yucatán para la semana del 5 al 11 de octubre del 2014. Esta semana se entregaron más de 6 millones de pesos para emprendedores agrarios. Al encabezar la entrega de recursos de los programas Fomento al Desarrollo Agrario, Formar y de apoyo a jóvenes para la productividad de futuras empresas rurales pro futuro, el gobernador Rolando Zapata Bello y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunciaron que en breve se remozará la plaza principal de Humán como parte del esquema de rescate a espacios públicos. En el marco de este evento, en el que se erogaron cerca de 6 millones de pesos para detonar pequeños negocios de la región, se realizó la firma de acuerdo de coordinación del Programa de Reubicación de la Población en Zonas de Riego, Repsor, entre la Instancia Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Seduma, lo cual dará certeza a más de 20 mil familias de Celestún. Además, se tomó protesta a los primeros comités de vivienda de Copomá, Mashcanú y Humán. Esta semana también se llevó a cabo una extensa gira de trabajo por Asia para promover a Yucatán. El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, fue recibido el 8 de octubre por la Cónsul General de México en Hong Kong y Macao, Alicia Buenrostro Maciue, para llevar a cabo una serie de encuentros que tienen el propósito de afianzar los vínculos entre ambas regiones en materia de industria, comercio, educación, ciencia y tecnología. A su llegada, el gobernador Rolando Zapata participó en una reunión con miembros del Consulado General de México en ese lugar, con el titular del Ministerio para Asia-Pacífico de ProMéxico, César Fragoso López, y con el consultor de ese organismo, Héctor Rodríguez Martínez. En esta reunión se abordaron temas orientados a impulsar el posicionamiento de los productos yucatecos en aquella parte del mundo, así como para promover la inversión extranjera directa en Yucatán. Felicitamos también que esta semana se anunció ya a la ganadora del Reto Emprendedor Yucatán 2014. El Reto Emprendedor Yucatán 2014 anunció que la propuesta ganadora es el proyecto Escuela de Ciencias del Envejecimiento del INUGEI, liderado por Yaleli Vega Ojeda, quien podrá utilizar su premio y su sueño de colocar al Estado a la vanguardia en la formación gerontológica para adultos mayores, familiares y profesionales. El Reto Emprendedor Yucatán 2014 surgió de una iniciativa propuesta por jóvenes emprendedores quienes, a través del Gobierno del Estado, representado por el Secretario General de Gobierno, Víctor Caballero Durán, logró el apoyo de empresarios consolidados y asesores expertos del Instituto Yucateco de Emprendedores para hacer realidad sus ideas. En el marco de la premiación, don Víctor Caballero se dirigió a emprendedores y empresarios que respondieron al llamado del funcionario estatal, haciendo destacar la importancia de la unidad en esfuerzos requeridos para concretar este reto que llegó para quedarse. Se fortalecen servicios de estancia temporal para grupos vulnerables de Cedesol. Alimentación, instalaciones sanitarias, alojamiento, asesoría jurídica, atención psicológica, gastos funerarios, gestión para medicamentos, son algunos de los servicios que se ofrecen a través de la estancia temporal para grupos vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, Cedesol, a familiares de pacientes del interior del Estado que se encuentran internados en el Hospital Orán de esta capital. Como constataron el titular de la dependencia, Nerio Torres Arcila, y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Yucatán, Zarita Blancarte de Zapata, tras visitar dicho albergue para supervisar las obras de mantenimiento que se realizaron en el inmueble, las cuales consistieron en trabajos principalmente de electrificación con sustitución de cablería, colocación de iluminación e impermeabilización, las cuales representaron una inversión de 129 mil 700 pesos. A continuación, vamos al Espacio Cultural con nuestro compañero Víctor García de la Hoz. Adelante, Víctor. Gracias, Nelson. Amigos, el Otoño Cultural llega a su fin. Termina, pero no sin irse, con una magnífica noticia. El día de ayer se inauguró la exposición Mano Negra de Rafael Coronel en el Teatro Peón Contreras. Son 24 cuadros y 9 esculturas en pequeño formato que integran una exposición cargada de sentimientos de tristeza, de soledad, de melancolía e incluso de horror que nos expresa el artista zacatecano, genio del expresionismo mexicano. Esta exposición va a estar desde ayer hasta el próximo 10 de noviembre en el Peón Contreras de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Magnífica exposición, no se la pierdan. También les tengo una buena noticia. El próximo jueves se inaugura, pero el viernes inician oficialmente las jornadas del FIC Maya del 2014. Recuerden, incluye actividades artísticas, académicas, musicales, encuentros, en fin. Amigos, acérquense a la cultura. No se van a arrepentir. Estas fueron algunas de las notas más relevantes en la semana del 5 al 11 de octubre del 2014 para Opinión de Yucatán. Para mayor información les invitamos a visitar el portal www.opiniondeyucatán.com Mi nombre es Nelson Ibarra Canul, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión.